¿Qué fácil es esto? A ver, lo que yo dije era que donde había x, en vez de poner x, ponía menos x hacia el límite cuando x tiende a más infinito Entonces esto quedaría realmente x cuadrado menos raíz cúbica de menos 2x más 1 Esto tiende a infinito Esto tiende a menos infinito Con un menos que tiene delante es más infinito Infinito más infinito más infinito Pues ya está, este es fácil Otro Rubén, mira este momentito A ver si eres capaz de decírmelo así Así a pelo Ya está, va más infinito Porque tú lo digas Ya está, ahí el gimnasio está fuerte Yo lo escribo así, ¿vale? 2 elevado a menos x es 1 partido de 2 elevado a x Esto es infinito Y esto que tiende Pues ya está, infinito Ya está Rubén Nada, me ha callado la boca, ya está Y el otro es igual Pero con un menos Ni lo voy a escribir Él tiene un menos aquí Sería lo mismo Y al final infinito menos 0, infinito Lo mismo, ¿no? ¿Por dónde sigo? ¡Uh! No tiene apartado esto Un Infinito de x cuadrado Menos 2 elevado a menos x Hago la solería de siempre ¿A qué tiende esto? Menos infinito Porque este infinito es de mayor grado que este Este va a crecer más rápido Bien Bien Aquí cambio menos por más Sería 2 elevado a x menos 3 elevado a x ¿Eto a qué tiende? ¿En la cascada de aquí no hay más? No Porque este infinito es de mayor orden que este Este crece más rápido que este ¿Pero ese sería 0? No ¿Por qué? Esto, 2x 2 elevado a x 2 elevado a x Cuando x tiende más infinito No menos infinito ¿Vale? Este Menos infinito Porque 3 elevado a x Crece más rápido que 2 elevado a x Uy, el que viene ahora Está chulo Bueno Cambio el más por menos Sería raíz de 2 elevado a x Y sería raíz de menos x elevado a 5 Menos 1 Menos 1 partido 5 elevado a x ¿Esto a qué tiende? ¿Perdona? No Porque lo que cambio es la x por menos x Nada más ¿A qué tiende esto? Una mierda No existe Pues raíz cuadrada Esa es que tiene trampa Es que lo pone más a leche ¿Qué hay que decir aquí? No está definida No entra dentro del dominio Pues el dominio sería Cuando esto es mayor que 0 No, es que esta no tiene dominio Porque esto siempre te va a dar No, no, no ¿En qué número está definido? En el menos 1 Del menos 1 para abajo, ¿no? Pues menos 1 a la quinta El menos 1 Con el menos más Queda 0 Del menos 1 para abajo Para más infinito No está definido Así que no se puede hacer De verdad que tengo que hacer esto Tan facilito ¿Esto qué es? Esto es Menos infinitos Y esto tiende a 0 Y esto tiende a menos infinitos Este sí me gusta ¿Cuál? El que viene ahora El que viene ahora Se existe Porque tiene x cuarta Entonces cuando yo pongo Menos x Me queda lo mismo Menos x al cuadrado Es x cuadrado Y menos x a la cuarta Es x a la cuarta ¿A qué tiende este? Este no No se puede ver así Tan fácil Porque esto es x cuadrado Y esto también es x cuadrado Raíz de x cuarta Es x cuadrado Vamos a ver Nada, 0, ¿no? Yo que no sé cómo pasa De aquí a aquí Esto es un producto notable El cuadrado del primero x cuadrado al cuadrado Es x cuarta Menos El cuadrado del segundo El cuadrado de x cuarta menos 1 Es De raíz de x cuarta menos 1 Es x cuarta menos 1 Con el menos delante Es menos x cuarta más 1 ¿Vale? Y ya queda un 1 arriba Y esto es 1 partido infinito, ¿no? 0 ¿Sabes integrado, no? No Vale Entonces no puedo hacer chiste Vamos a ver Esto sería Raíz cúbica De menos x más 2 Esto sí se puede hacer Menos x cuadrado ¿A qué tiende este? ¿Cómo? Menos infinito Porque este tiene grado 1 tercio Este tiene grado 2 Este, para nada Qué tontería Si este es negativo Este también Estamos haciendo el tonto ¿El qué? Sí, pero la raíz cúbica Sí se puede hacer Un número negativo El problema Desde antes Que era una raíz cuadrada No se puede hacer Raíz cuadrada De números negativos La raíz cúbica sí Y esto sería Menos infinito Menos infinito Menos infinito ¡Ay! Me vaya a pegar Pero el chiste Lo tengo que contar Chiste más chiste Matemático Me vaya a pegar Bueno, voy a intentar Hacerlo no más chiste Que voy a intentar Hacerlo no más chiste ¿En qué se diferencia Una persona Que lava ropa Y un límite De esto ¿Y un límite de esto? Por ejemplo Uy, no hay ninguno Esto es más infinito Porque el límite Este tiende a subir Y una persona Que lava ropa Sube a tender El sistema Así está ¿Qué te parece Una mujer aún?